Brigadas médicas continúan haciendo rastrillajes para detectar casos positivos de coronavirus en San Carlos. Esta semana se detectaron 20 nuevos contagios. En el municipio de San Carlos, en el norte integrado, lugar donde se dio el caso número uno de COVID-19 el pasado año, hoy nuevamente están con un rebrote de casos positivos. Tenemos nuevamente un rebrote de casos acá en el municipio. Para esta semana tenemos 20 casos positivos, el cual se obtuvo el diagnóstico mediante la prueba de antígeno nasal. Con esto estaríamos sumando hasta la semana epidemiológica número 13 un total de 109 casos positivos. Ya todos ellos se encuentran en tratamiento y se están tomando todas las medidas que nos conviene hacer prácticamente en este momento. El encargado de la Brigada de Salud en San Carlos, Alexander Cuellar, asegura que entre los contagiados hay personal de salud, profesores además de estudiantes. Tenemos dos personales de salud acá, el hospital y Chilo. Tenemos cuatro profesores, que son tres de acá del distrito de San Carlos y uno de Boa Retiro. Así como también tenemos funcionarios públicos y estudiantes. Tuvimos dos profesores que acudieron en busca de ayuda médica por presentar sintomatología sospechoso. Se procedió a hacer la toma de las muestras, los resultados fueron positivos para los profesores y se ha procedido a hacer la búsqueda de los contactos y salieron positivos un profesor más del distrito de Boa Retiro. Asegura que continúan realizando el rastrillaje, además de las pruebas de antígeno nasal. Hasta los primeros siete días se está tomando la prueba de antígeno nasal, que es efectiva. Estamos también dando charlas educativas de prevención a los centros educativos, de todos los que nos existen.